En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Silvio Moreno, desde Túnez. Hoy vamos a meditar el Evangelio de este primer viernes de Adviento. Y en este Evangelio que la Iglesia nos propone hoy, es el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 27 al 31. Cuando Jesús se iba de allí, al pasar le siguieron dos ciegos gritando, Ten piedad de nosotros, hijo de David. Y al llegar a casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dice, ¿Creéis que puedo hacer esto? Dísenle, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, Hágase en vosotros según vuestra fe. Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó luego, y severamente, que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en este hermoso Evangelio que entonces la Iglesia nos presenta en este tiempo primer viernes de Adviento, un Evangelio muy sencillo al mismo tiempo, porque es esta curación de este milagro que Cristo hace a estos dos ciegos, donde hay un diálogo que también es muy sencillo, pero donde se ven ciertas características que son esenciales, inclusive para nuestra vida cristiana, en lo que respecta particularmente a la oración de un cristiano. En concreto, podemos decir que en este pequeño diálogo entre estos dos ciegos y Jesucristo, donde vemos que está ese pedido de parte de estos dos ciegos, ten piedad de nosotros, hijo de Davida, que era justamente esta fórmula que era usada especialmente en el Antiguo Testamento. Es decir, el Mesías, el que tenía que venir, el que iba justamente a liberar de la opresión al pueblo, era ese hijo de Davida. Entonces, allí se ve justamente este motivo y esta razón por la que estos dos ciegos reconocen en Jesucristo ese hijo de Davida, aquel que viene para liberar, y no solamente para liberar de la opresión, como tal vez la entendían los judíos en ese momento, sino que viene para liberar de todo lo que oprime al hombre, inclusive la enfermedad. Pero entonces aquí vemos en esta petición y en esta oración, si se quiere, de parte de estos dos ciegos, vemos por un lado una oración que es confiada, una oración a la cual Jesucristo pide que haya una especie de condición para que esa oración sea eficaz, que es la fe, y luego en esta misma oración hecha con fe, se ve también el deseo de parte de los ciegos de ser curados. No hay solamente una cosa mecánica que se produce, sino que ahí realmente ellos gritan porque tienen el deseo de poder ver, de ser curados, y lo hacen en esta especie de oración. Fíjense también cómo es muy interesante ver en ese grito, si queremos en algún modo ese grito desesperado de estos dos ciegos para ser curados, como allí también hay una oración, y esta oración es hecha con fe. Por eso que Cristo les dice justamente, ¿creeis que puedo hacer esto? Y ellos le dicen, sí, Señor, creemos, tienen fe. Y por lo tanto, el milagro que se produce no es un milagro que se produce según la cantidad de fe que ellos tenían, sino que simplemente el milagro se produce porque ellos tienen fe en que eso se va a producir. Y así justamente el Papa Francisco, en una de sus homilías, dice, Jesús mismo cuando enseñaba a rezar, decía que se hiciera como a un amigo inoportuno. Rezar, dice el Papa, es un poco molestar a Dios para que nos escuche. Es atraer los ojos, atraer el corazón de Dios hacia nosotros. Es decir, ese rezar gritando, si podemos entenderlo así, ¿no? Rezar con convicción, rezar realmente con ese deseo de ser escuchados por Dios. Y más adelante, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, La petición apremiante de los ciegos, ten piedad de nosotros, hijo de David, o, como la que se relata en Marcos, hijo de David, ten compasión de mí, ha sido recogida en la tradición de la oración a Jesús, como Jesucristo, hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y continúa el Catecismo, curando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria que le suplica con fe. Ve en paz, tu fe te ha salvado. Fin de la citación del Catecismo. Por lo tanto, no hay solamente, no puede haber en el cristiano solamente una oración, inclusive una oración perseverante y esa oración, digamos, gritada, que se produce, que sale de los corazones realmente que tienen necesidad de esa presencia de Dios, sino que la oración también tiene que llevar la fe. Es decir, creer que justamente lo que estamos pidiendo, si corresponde evidentemente a la voluntad de Dios, eso también se va a producir en nosotros si es del agrado de Dios. Pero tiene que estar unida esa fe. Yo tengo que estar convencido de lo que rezo, de lo que pido en la oración. Y finalmente, esa tercera característica, el deseo. Es decir, rezar con deseo, con un deseo de realmente, de pertenecer a Dios y de ser escuchado por Dios y de entrar en diálogo con Dios. En este sentido, hay un texto muy hermoso de San Anselmo, y con esto termino. Él decía, Enseñame a buscarte y muéstrate a quien te busca, porque no puedo ir en tu busca a menos que tú me enseñes, y no puedo encontrarte si tú no te manifiestas. Deseando te buscaré, buscando te desearé, amando te hallaré, y hallándote te amaré. Pidamos entonces, queridos hermanos, que el Señor nos conceda de nuestra oración, que sea una oración con un deseo ferviente, de entrar en diálogo con Dios, de tocar el corazón de Jesucristo, que sea al mismo tiempo una oración confiada y una oración con fe, es decir, convencida realmente de lo que estamos pidiendo a Dios. Que el Señor nos dé esta gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.